Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Me acompañan hoy en la mesa Juan Carlos Hidalgo, investigador del Instituto Cato, muy cerca de aquí, un centro de pensamiento. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Dorito Oribio, bienvenida, corresponsal de Mediaset. Gracias. Ayer se llevó a cabo la primera prueba electoral de la campaña presidencial de los Estados Unidos. Se trata del caucus de Iowa, lo comentamos justamente ayer en este programa, que fue la primera elección primaria de los 50 estados. Empieza con Iowa, un estado agrícola, tres millones de habitantes, en su mayoría blancos, que históricamente han puesto un poco la seña y el termómetro de cómo anda la campaña electoral. Lo que pocos esperaban era que tanto en el flanco demócrata como en el republicano hubo unos resultados sorprendentes. Yo creo que los corresponsales han dormido poco porque los resultados finales salieron hace muy pocas horas. Y es lo siguiente, por el costado republicano, Ted Cruz, el candidato que tiene el voto evangélico, triunfó con un 27,7% sobre Donald Trump, que había aparecido hasta el momento invencible, que logró solo el 24,3%, es decir, una victoria de unos tres puntos porcentuales que para tratarse de Iowa es amplia. Y para anotar Marco Rubio, el 23,1%, un tercer puesto bastante digno para este candidato, derrota de Trump. Por otro lado, y en el costado demócrata donde ha habido menos titulares y menos emociones, hay un empate, prácticamente un empate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Hillary Clinton con el 49,9% y Bernie Sanders con el 49,6%. Al inicio de este programa no hay ningún discurso de Bernie Sanders concediendo su derrota en el estado de Iowa. ¿Qué lectura le da a usted a estos resultados? Bueno, muchas lecturas. Primero que toda, ayer discutíamos que uno de los factores a analizar desde temprano era la participación, si iba a haber una baja participación o una alta participación. Hubo una alta participación. Se estimaba de que esto iba a beneficiar tanto a Sanders como a Trump. Efectivamente vimos que Sanders salió muy fuerte. O sea, las encuestas lo ponían como un segundo lugar cerca de Clinton, pero siempre unos cuantos puntos atrás. Sin embargo, vemos que hubo un virtual empate al punto de que ha habido un puñado de delegados que han sido electos por moneda, por cara y cruz en Iowa. Y todos esos delegados los ganó Clinton. Si los hubiera ganado Sanders, Sanders hubiera ganado. Hubiera tenido la mayor cantidad de delegados. Así que se puede decir que literalmente Hillary Clinton ha ganado por cara o cruz. En el art republicano, otro de los puntos que había que prestarle atención era que mucho del votante de Trump era novato. Era un votante que nunca había participado en este proceso. Y que el proceso, otra cosa que discutíamos, es que el proceso de las asambleas de los cabildos no es una primaria como de cualquiera. No es donde uno simplemente va a votar y se sale de la urna y ya, terminó su elección. Es un proceso que requiere ir a un gimnasio, debatir, participar, comentar con gente y eventualmente emitir una intención de voto. Al parecer, según lo que hemos leído, mucho votante de Trump llegó, pero precisamente por ser novato en este tipo de justas, terminó siendo convencido por otros candidatos. Terminaron votando por otros candidatos, puesto que a la hora de debatir, en los cabildos, terminaron siendo convencidos por la gente de otros candidatos. Y esto entonces afectó a Trump. Trump entonces puede tal vez maquillar un poco, barnizar un poco su derrota diciendo, bueno, precisamente por la naturaleza tan particular de Iowa es que pasó esto, pero esto no me va a pasar en New Hampshire y no me va a pasar en los otros estados donde simplemente la gente tiene que ir a votar. Ya vimos que mis votantes sí van, que sí pueden salir a los centros de votaciones, pero en esta circunstancia muy particular de Iowa ocurrió esto. Entonces, ahí en caso de Trump puede maquillar un poco. Para Ted Cruz era un sí o sí, tenía que ganar este estado sí o sí y tenía una operación formidable, había visitado 99 condados de Iowa, así que, bueno, también ganó. Y por el lado de Marco Rubio claramente es una victoria, puesto que no había invertido mucho tiempo en este estado y que dará un solo un punto de Donald Trump claramente lo posiciona como un candidato fuerte y el más fuerte dentro de este carril del establishment del cual se habla. Jaime Hernández. Bueno, para mí la gran noticia es el fracaso de Donald Trump a la hora de convertir a la gente de Iowa a esta religión, a esta religión impulsada por Donald Trump de querer hacer grande nuevamente América. Yo creo que Donald Trump demostró, o mejor dicho, comprobó que a veces no es suficiente con ser una estrella de televisión y tener gancho en las grandes audiencias. Yo creo que Ted Cruz, el éxito de Ted Cruz demostró hasta qué punto el electorado de esta América profunda todavía sigue respirando por la vena conservadora, evangelista, cristiana, y yo creo que en el fondo en Iowa muchos no le perdonan a Donald Trump estos insultos del pasado, cuando les decía que eran estúpidos. Yo creo que eso se la guardaron, por decirlo de alguna manera. Así es que a partir de ahora Donald Trump va a tener que recomponerse para ver de qué manera saca cabeza nuevamente en New Hampshire. Y el otro gran titular de la jornada es este final de fotografía entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Es formidable como un hombre de 75 años ha conseguido robarle la inevitabilidad a Hillary Clinton como lo hizo Obama hace ocho años. Y ayer lo decía, somos un movimiento que en promedio tiene de donadores a gente que da 27 dólares contra una super maquinaria de los Clinton. Así es que el mérito no es poco. Ahora claro está, vamos a ver la próxima cita de New Hampshire donde se sabe que todas las encuestas siguen favoreciendo a Bernie Sanders, pero no estoy muy seguro que Bernie Sanders pueda seguir en la cresta de la ola en lo que resta del trayecto porque Bernie Sanders tiene problema con las minorías, específicamente con los hispanos y con los afroestadounidenses. De tal suerte que ha sido un espectáculo fascinante que nos ha tenido en vilo a todos hasta horas prácticamente de la madrugada. ¿A qué hora terminó la nota, Jaime Hernández? Yo hasta la medianoche prácticamente, un poco tratando de pelearme con mi periódico que me apuraba. Es que no salen del empate técnico Hillary Clinton y Bernie Sanders. Es que fue un gran espectáculo. Yo creo que New Hampshire será otro espectáculo de distinta naturaleza, pero me temo que a partir de ahora vamos a escuchar y mucho de Marco Rubio. Dorito Oribio. Marco Rubio, uno de los ganadores de la noche. Empecemos por la parte que quizá es la más entretenida, la que fue más entretenida anoche en los caucus, que era ir viendo ese recuento entre Hillary Clinton y Bernie Sanders y además yo recuerdo que no podía dejar de mirar porque es como cuando uno ve un choque entre dos trenes, iban aumentando por décimas, parecía que Hillary Clinton tenía una gran ventaja, pero de repente a mitad, 50% del voto escrutado es cuando Bernie Sanders empezó a acelerar. De momento él, estamos casi todos de acuerdo que no va a hacerse con la nominación demócrata, pero ya ha conseguido una cosa fundamental, lo que a mí me parece fundamental, y es que estas primarias no sean una coronación de Hillary Clinton, sino unas primarias de verdad, donde incluso puede poner nerviosa a la campaña de Hillary, que yo me imagino que esta mañana deben estar bastante nerviosos y un punto deprimidos porque alguien como la todopoderosa Hillary Clinton, de repente, en un estado como Iowa, donde la gente vota mano, donde el recuento se hace con papeles en montoncitos o a cara o cruz, de repente la todopoderosa Hillary Clinton casi pierde, o para mí sería una, en realidad es una derrota moral, con un candidato que dice ser socialista y que él mismo confiesa que sabe que nunca va a llegar a la Casa Blanca porque definiéndose como socialista en este país, de momento no tiene nada que hacer porque mucha gente todavía levanta las cejas con esa cosa, así que de momento Bernie Sanders ya ha conseguido mucho y ya no solo el empate técnico, sino que cuando uno mira el desgloso de los votos ayer, el 83% de los votantes demócratas de Iowa dicen que si tienen que elegir por uno de los dos candidatos en cuestión de honestidad, a quien creen más, quien es más creíble, es un 83% que vota a Sanders y ahí está tocando el punto débil de Hillary Clinton que a muchos no les gusta y luego también el voto de las mujeres, el voto de las mujeres se fue ayer, sobre todo de las menores de 45 años, se fue todo a Bernie Sanders y ese se supone que es el punto fuerte de Hillary Clinton, así que esto ha dado mucho que pensar ahora a la campaña de Hillary y eso está bien, para que no piensen que eso está por seguro y que sean unas primarias de verdad. En cuanto al lado republicano, esto parece que ya va a ser definitivamente una batalla entre tres, o a mí me lo parece, Trump, Cruz y Rubio, Rubio tuvo una noche excelente porque aunque las encuestas le daban el tercero, pero no le daban este empujón tan fuerte que ha quedado solamente a un punto de Donald Trump, pero a mí no me parece que Donald Trump esté muerto todavía, sí queda el segundo y sí esperábamos que arrasara, las encuestas se equivocan, muchos deciden su voto a último momento y queda el segundo y entonces es una derrota porque en Iowa todo es cuestión de expectativas, pero no está muerto porque queda el segundo y además queda el segundo con una cantidad de votos récord porque ayer hubo récord de participación en Iowa, Donald Trump tiene más votos que tuvo Huckabee en 2008 cuando ganó en Iowa y tiene más votos que Santorum cuando ganó en 2012, es decir, ayer muchísima gente salió a votar y Donald Trump ha conseguido muchísimos votos para alguien que como él mismo decía, que sabía que en Iowa no tenía nada que hacer porque Donald Trump es un perfil que en principio en un lugar tan extraño democráticamente como Iowa en principio no tenía nada que hacer y ha quedado el segundo, así que no me parece que esté muerto, va liderando en las encuestas en New Hampshire y creo que le pasó mucha factura el hecho no haber ido al debate electoral, ayer mucha gente cuando dicen que cambiaron de opinión en el último momento es porque les pareció una falta de respeto que el candidato que en teoría iba liderando no quisiera explicarse ante el pueblo de Iowa, eso y el hecho de haber quizá, haberse confiado demasiado y no haber hecho una campaña local de red de base que es lo que hay que hacer en Iowa en el sentido más tradicional, eso es lo que posiblemente haya ocasionado la pérdida de Trump, aunque como digo no creo que sea una gran derrota, creo que es una derrota más moral o simbólica por lo que todos esperábamos, pero desde luego no está muerto todavía. Así es, el primer termómetro de la campaña electoral de Estados Unidos sigue el segundo que es en New Hampshire en pocos días y también lo cubriremos desde el club de prensa, pero vamos a cambiar de asunto, hoy llega a Washington el presidente colombiano Juan Manuel Santos, acompañado de una numerosa delegación de empresarios, gran parte de su gobierno y medios de comunicación. La razón oficial de la visita es que va a ser una visita que llama a la Casa Blanca Official Working Visit, una visita oficial de trabajo, reunirse con el presidente Barack Obama, el protagonista de la visita será justamente las conversaciones de paz que sostiene el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC. Pero también se va a conmemorar los 15 años del Plan Colombia, que es el programa bilateral que nació durante el gobierno del presidente Clinton, era el presidente Andrés Pastrana en Colombia, que es un plan de apoyo y un paquete de ayuda por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la insurgencia. En total 9 mil millones de dólares invertidos en 15 años. Es una especie de mensaje complejo y cruzado la visita del presidente Santos a hablar de paz, hablar de este programa que se ha asociado bastante con ayuda militar. Pero vamos a discutir sobre eso durante el resto de la semana, pero hoy quiero hablar de lo que es la visita de Santos desde el punto de vista de los Estados Unidos. El periódico político publicó una nota que señala cuál es el interés de la Casa Blanca, de un momento a otro, prestarle tanta atención a Colombia. Y argumenta el periodista que la idea es distraer un poco la atención de los problemas que ha tenido el presidente Obama en la política exterior en el Medio Oriente y tratar de echarse al hombro lo que se considera uno de los logros en política bipartidista, en política exterior de los Estados Unidos. ¿Cuál es su mirada a lo que piensa los Estados Unidos de esta visita de Santos? Sí, bueno, la vanidad de dos hombres está de por medio. Está la vanidad del presidente Santos, por supuesto, que es bien conocida y que está jugando un papel predominante en la manera que se conducen las negociaciones en Havana. Y la vanidad del presidente Obama, que por algún motivo ve el proceso de paz en Colombia como parte de su legado. Y entonces va a tratar de hacer todo lo que está dentro de esos poderes para llevar a buen puerto estas negociaciones en Havana. Y hay cosas que no son poca cosa. No es pecata minuto el papel que Estados Unidos puede jugar en esto. Está la denominación de las FARC como una organización terrorista, que muy probablemente esta denominación va a tener que levantarse si va a haber un acuerdo de paz. Está la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra en este momento Simón Trinidad. Mucha gente está a la expectativa de si Estados Unidos en un acto de buena fe, o mejor dicho, Estados Unidos o la administración Obama, un acto de buena fe hacia el proceso de paz va a liberar a este criminal que está bajo cargo de narcotráfico en una superprisión de máxima seguridad en Colorado. Y por supuesto, el Plan Colombia II, que ya se empieza a hablar en corrillos, que ya lo ha mencionado Kerry, el secretario Kerry, en un artículo de opinión. Y es ahí en donde entra el contexto del 15 aniversario del Plan Colombia. Porque efectivamente, el Plan Colombia más bien es una oda al éxito de Álvaro Uribe, el archienemigo político de Juan Manuel Santos y a su estrategia de derrotar militarmente a las FARC. Lógico, podemos desmenuzar ese récord y todo. Pero, ¿por qué entonces Juan Manuel Santos va a querer venir a Washington a exaltar el éxito de un programa que más bien enaltece a su enemigo político? Bueno, porque ya se está empezando a hablar de que lo que Estados Unidos debería jugar un papel financiando un Plan Colombia II, un Plan Colombia II destinado a darle a Colombia nuevamente miles de millones de dólares probablemente para financiar el proceso de paz. Para financiar exactamente qué, todavía no se ha dicho. Hay muchos resquemores, por supuesto, de la manera en que este proceso se está negociando. El hecho de que las FARC dicen que no tienen recursos para pagar indemnización a las víctimas y que por lo tanto entonces la indemnización las víctimas probablemente vaya a tener que salir del tesoro colombiano o que entonces Estados Unidos pueda jugar un papel ahí financiando a las víctimas de una organización terrorista. En fin, son muchas de las cosas que están allá afuera, pero probablemente no se van a discutir porque la Administración Santos ha sido exitosísima en lograr un apoyo casi unánime de parte de actores internacionales a su proceso de paz sin ningún tipo de cuestionamiento a las serias concesiones que se le están haciendo a un grupo que ha cometido crímenes de lesa humanidad como las FARC. Jaime, justamente hablando de las concesiones, hay un comunicado de la ONG Human Rights Watch en el que le pide al gobierno de Estados Unidos exhortar al gobierno de Colombia para que solucione o fortalezca la parte, lo que él llama Human Rights Watch, las ambigüedades, omisiones y lagunas en el tema, específicamente en el tema jurídico y que aborde los problemas del acuerdo que se relacionan con la rendición de cuentas. Hay preocupación por parte de esta ONG sobre el tema justamente de los crímenes de lesa humanidad y qué tratamiento se les va a dar y si eso corresponde con el derecho internacional humanitario. ¿Qué lectura le da usted al comunicado de Human Rights Watch? Yo creo que la lectura que se tiene que hacer de este comunicado es que Human Rights Watch está cumpliendo con su deber, con su tarea, que es la tarea de señalar todo aquello que desde Washington no se puede decir y mucho menos se va a decir desde el gobierno del presidente Santos. Human Rights Watch ha denunciado el riesgo que se corre de que crímenes de lesa humanidad se queden sin castigo, que no se contemple la rendición de cuentas y que un conflicto a lo mejor se cierre en falso, que heridas que llevan ya casi medio ciclo se cierren y que luego al final del día vuelvan a reabrirse. Pero si tú me permites Moni, es quizá, es interesante que esto lo haga Human Rights Watch y te voy a decir por qué es interesante. Yo creo que es interesante tu propuesta de a veces ver la percepción que se tiene desde Estados Unidos de las realidades de países como en este caso de Colombia. A mí me resulta fascinante ver cómo es esta lectura tan dispar, tan contradictoria a veces porque el plan Colombia ha sido desde el punto de vista de Washington el gran éxito. Lo han convertido incluso en una franquicia exitosa que se la han vendido a países como México. Y tú cuando vas a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos dicen a Colombia, el plan Colombia ha sido importado con éxito a México, vean lo exitoso. Y entonces, pero claro, desde el Congreso, desde el Poder Legislativo ni desde la Ejecutiva se van a detener en estos claroscuros, en estas sombras que tienen la obligación de denunciar organizaciones como Human Rights Watch. Yo creo que es digno de elogio esta labor de Human Rights Watch. Yo sé que al gobierno del presidente Santos no le va a gustar estas denuncias, sé que no le gusta, pero yo creo que alguien tiene que alzar la voz porque alguien tiene que hablar en nombre de la sociedad civil. Y hay un segundo punto. Además de la desconfianza lógica que tienen las organizaciones de derechos humanos, está la desconfianza que tienen muchos legisladores en el Congreso de Estados Unidos por el papel que está desempeñando Cuba en todo el proceso, por la mediación de Cuba. Y esto también va a hacer que a la Casa Blanca le cueste convencer al Congreso para que den más dinero. Porque no nos olvidemos que esto es de lo que va la visita del presidente Santos. Y yo creo que es así como se observa desde Washington, que es una ciudad tremendamente práctica hasta en política exterior, hasta en diplomacia, donde uno debería ser menos práctico, pero Washington es extremadamente práctica. Y desde Washington, como se ve esto, es que Santos no viene solo a conmemorar o a celebrar los 15 años del Plan Colombia, sino que viene a pedir dinero al presidente de Estados Unidos para aplicar la segunda fase del postconflicto y pedir dinero para Colombia. Entonces, Estados Unidos, que es tremendamente práctico, esto lo va a discutir en términos prácticos también. Y hay gente en el Congreso que se opone, sobre todo, más que por una cuestión de derechos humanos, que es lo que debería ser quizá más por una cuestión del papel de Cuba. Yo sí creo, sin embargo, que a la Casa Blanca o al presidente Obama sí le puede preocupar algo de lo que apunta el informe de Human Rights Watch, que sería el cierre en falso del conflicto. Por una razón, es cierto que la Casa Blanca o la administración Obama se anota el Plan Colombia como un éxito, pero también es verdad que a Obama le preocupa mucho que sus éxitos pasen a ser fracasos, como ha pasado en tantas partes del mundo como Siria. Y está siempre esa pregunta que todo el mundo se hace aquí. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos o se retira pronto o no interviene a tiempo en las situaciones que son frágiles o en las zonas de conflicto? Esta pregunta yo creo que es la que tiene un poco en la mente el presidente de Estados Unidos y quizás sí le preocupe que no se cierre en falso el acuerdo de paz. Así es, un brochazo desde Washington de la visita del presidente Santos. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa y cambiamos de continente para hablar de España, Dorito Oribio. La incertidumbre política en España como resultado de las elecciones del 20 de diciembre, donde realmente no hubo un claro ganador y está turbio el panorama político para prácticamente todos los partidos, no sólo ha afectado la estabilidad política interna, sino la posición de España en términos de política y diplomacia internacional. Y una nota del país señala algunos episodios en los cuales España se ha quedado por fuera de la fiesta, por fuera del mapa de la diplomacia internacional. La visita reciente a Europa de Hassan Rouhani, el presidente iraní, no incluyó España. La visita de Raúl Castro, tampoco pasó por España. El presidente Rajoy no ha tenido ningún viaje internacional desde el mes de agosto. Hay 44 embajadas sin embajador. ¿Qué es lo que pasa con la diplomacia española, Dorito? Bueno, lo que pasa es que España está paralizada sin gobierno. La diplomacia y todo el país, como no se consigue formar un gobierno y los partidos que deberían sentarse y intentar trazar acuerdos no consiguen ponerse de acuerdo para formar un gobierno porque todo el mundo está señalándose con el dedo. La culpa es tuya, la culpa es mía. Entonces España está paralizada y esto se refleja en el exterior desde el punto de vista diplomático, pero por ejemplo también se refleja en el exterior con el vaivén de las bolsas porque España lleva ya tiempo, lleva ya un mes y medio sin gobierno y vamos a ver cuánto tiempo más o si no es que hay que repetir elecciones. La cara buena de esto es que en principio a la pregunta es si está en peligro la democracia o si está dañada la democracia, yo diría que no porque esto es precisamente la democracia, esto es lo que han dicho las urnas, que los partidos hablen, que no hay ningún partido con mayoría absoluta, que no hay ningún partido con mayoría suficiente para gobernar. Así que esto en principio sería la expresión de la democracia. Lo malo es que España todavía es un país muy golpeado por la crisis económica y hasta qué punto puede estar el país sin gobierno paralizado con las estructuras paralizadas cuando todavía el país está sufriendo mucho, sobre todo en términos de desempleo. ¿Qué tanto afecta a España esta desaparición del panorama internacional, por lo menos temporal? Bueno, yo diría que España de por sí siempre ha tenido esta tendencia al ensimismamiento. España es así y yo creo que también es muy dada el tremendismo y yo creo que de alguna manera, yo creo que es una democracia que aguanta, que aguanta este tipo de sacudidas. Pero dicho esto, yo la verdad francamente nunca me imaginé que este modelo de transición a la democracia que se nos vendió como un proceso modélico terminaría en este espectáculo del juego de las sillas, en la que todo el mundo está viendo con qué sillas se quedan. Es un poco esperpéntico, pero yo creo que yo no me atrevo a decir cuándo van a salir de este proceso. No, yo tampoco. Pero yo creo que evidentemente esto obliga a los españoles a mirarse porque no tienen otro, no tienen más remedio, porque están muy ocupados en sí mismos diciendo primero quién se va a repartir el poder y luego quién va a ser el gran interlocutor ante la sociedad y ante Europa y ante el resto del mundo. 30 segundos, Juan Carlos. Sí, no, más que una preocupación por el tema de política exterior, tampoco es que España sea la gran potencia o el gran actor en política ni siquiera europea, la mayor preocupación es el tema económico, esta incertidumbre sobre quién va a ser el futuro presidente del gobierno y más de qué tipo de afiliación ideológica va a tener el futuro gobierno. ¿Va a ser un gobierno que va a seguir un programa más o menos de estabilidad macroeconómica o va a ser un gobierno que va a tirar la ventana por la casa? La casa por la ventana, más bien. Así que yo no sé por qué se ha tardado tanto en definirse lo que va a ocurrir ahí, más bien yo creo que ya debería estarse haciendo, todo el mundo estaría haciendo cuentas de que esto se va a resolver en una segunda elección. No, no se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa para despedir. Gracias Juan Carlos Hidalgo, José Jaime Hernández y Dorito Oribio. A ustedes los esperamos mañana en este programa. Gracias.